Dímelo Sonny Dímelo Sonny Mírala, espectacular Todas y todas las mujeres que venla bailar Mírala, ya va a comenzar Es una diosa, reina del lugar Mírala, espectacular Todas y todas las mujeres que venla bailar Mírala, ya va a comenzar Es una diosa, reina del lugar Señorita, la reina del perreo La reina del perreo La reina del perreo Señorita, la reina del perreo Toma y daca Toma y daca Yo espero que nadie lo pare No pare, baby, no pare No pare, baby, no pare Mírala como va por la calle Yo espero que nadie lo pare No pare, baby, no pare No pare